Este sábado un proyecto de arte y cultura dará apertura en el municipio de Trujillo. Aquí los detalles. Este sábado en Trujillo se llevará a cabo el proyecto Serenata a Trujillo, el cual dará apertura a través de la modalidad virtual, donde cantantes y músicos se presentarán con temas de la cultura colombiana y temas de connotación tradicional. La Fundación Casa de la Cultura ha venido preparando a jóvenes en diferentes edades, en el canto y en las agrupaciones musicales. Entonces vemos que es necesario, a través de todo este asunto de turismo que se está generando el municipio, tener un espacio adecuado para poder que esos niños desarrollen todas esas habilidades y que todos los artistas y cantantes de la región puedan participar allí de este evento tan importante. Teniendo en cuenta que Trujillo Valle tiene la oportunidad de tener un colegio, una institución educativa que se llama Sagrado Corazón de Jesús, en la que existe una carrera de media técnica, y se preparan estudiantes para desarrollar todo este proyecto artístico. Serenata a Trujillo permitirá que los artistas del municipio puedan desarrollar su talento artístico y lo pongan en práctica elementos que se han aprendido desde la academia. Este proyecto estaba gestado desde el año pasado, octubre del año pasado. En diciembre se terminó el concurso de canto con muy buenos resultados. Todos los niños participaron de diferentes eventos, noviembre y diciembre y durante las mismas ferias. Se iba a iniciar el proyecto el 21 de marzo, pero precisamente coincidimos con esa fecha en la que se cerraron todas las puertas al arte y a la cultura. De manera virtual los artistas realizarán sus presentaciones debido a la crisis sanitaria, pero una vez se permita hacer uso de espacios públicos, el arte y la cultura se trasladará a la plazoleta municipal, pero mientras ello sucede a través de lo digital. 30 de mayo a partir de las 8 de la noche, lógicamente su inauguración, vamos a tener una agrupación musical reconocida en el municipio y en el Valle del Cauca, a los hermanos Quiceno, y vamos a tener la participación del gran cantante Alejandro Zapata, quien obtuvo el primer puesto en la segunda categoría del concurso de canto, y a la niña Valentina Guzmán, quien obtuvo el primer puesto en la primera convocatoria de Trujillo, me encanta, en la modalidad de 8 a 13 años.